La nueva soberana del departamento Creo que esa es mi mayor fortaleza Lo más importante es dejar en alto el nombre del departamento Demostrar la calidad de gente que tiene Santander Que es gente amable, trabajadora, pujante Y lo que hacemos en el trabajo del reinado Que es ir a colaborar con la gente, a darles una sonrisa Hacer la cara de esperanza y alegría Trabajar por las sociedades, por los niños, por la gente que lo necesita Un saludo para todos los de Vanguardia Sus familiares y amigos también recibieron con gran emoción La decisión del jurado calificador En estos momentos estoy muy feliz por ella Porque esto es de alguna manera una forma de abrir las puertas Para entrar a hacer obras sociales que desde hace bastante tiempo Queríamos hacer los dos Porque lo que ella dice no lo está diciendo simplemente por un compromiso Que está adquiriendo con Santander Sino porque realmente desde hace varios años Estábamos intentando hacer esto Trabajar en pro de la comunidad Realmente es un sentimiento de alegría muy grande O sea es increíble Nunca había sentido esta emoción tan grande No, en ella rescato muchas cosas Y una es que yo creo que vamos a mandar algo diferente Al concurso nacional de belleza Porque es una niña con pelo castaño Ojos claros Una silueta impecable Hay que reconocerle que tiene un muy buen cuerpo Es elegante Tiene toda la actitud Es muy inteligente Es una niña muy preparada